Señal directa. En este contexto, diversas organizaciones, pero también gobiernos preparan algunos encuentros, sobre todo para la reflexión de lo que está sucediendo en torno a la violencia en contra de las mujeres. Y por ello nos da gusto saludar en este espacio a Eva Avilés Álvarez, regidora, presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género en el Ayuntamiento de Guadalajara. Regidora, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Cuéntenos, por favor, cómo se está preparando el Ayuntamiento de Guadalajara, qué están preparando precisamente para conmemorar este día. Pues dentro del marco del internacional, como lo acabas de mencionar, el próximo lunes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Erradicar las Violencias a la Mujer. Entonces, nosotros, como yo, como presidente de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, estoy haciendo un evento donde está invitando a organismos municipales, estatales, federales, que se encuentren en Guadalajara para que asistan, así como a la sociedad civil y sepan un poquito de lo que es la CONAVIN, de las estrategias internacionales que hay, de los seguimientos que se tienen que dar conforme a los tratados internacionales que México se ha comprometido. ¿Por qué? Porque es importante saber que hay un seguimiento. Es importante saber que si no hay un seguimiento, pues hay una llamada de atención o algo para que se dé esa continuidad a esos tratados. Entonces, dentro de este marco, me estoy adelantando al día 22 y invitaré a la titular de la CONAVIN, a la doctora Candelaria Ábalos, para que nos platique. ¿Y cómo nos estamos preparando? Pues con una excelente convocatoria que queremos sensibilizar, porque en el estado de Jalisco, a raíz de la desaparición del Instituto de las Mujeres, pues está prácticamente inexistente esta secretaría. Ahorita se están preocupando realmente por el cambio de las instalaciones, pero yo no he visto transparencia, no he visto una continuidad, no he visto realmente una secretaría en acción. Al igual que el Instituto Municipal de las Mujeres, está haciendo también su trabajo, pero muy lejos realmente de dar seguimiento a los, en este caso, a los programas para erradicar las violencias contra las mujeres. La doctora Candelaria viene a impartir una conferencia. Una conferencia. ¿Bajo qué título y sobre qué versaría esta conversación con ella? Pues precisamente son las estrategias que está llevando ella para dar seguimiento a los tratados internacionales, que ella, de alguna forma, es la representante de la CONAVI, y hacer también un tipo de vinculación, porque sabemos que se tiene que tener, la CONAVI no te va a hacer todo, todo, todo el trabajo, porque ella se queja muchas veces en algunas notas, dice, hasta se tiene que gestionar los recursos para que se bajen a los municipios cuando los municipios tienen que hacer su gestión para muchas actividades. Entonces, es que nos platique qué estrategias se está dando para darle seguimiento a los tratados internacionales. ¿Quiénes están invitados a esta conferencia? ¿Quiénes pueden asistir? Mira, yo ya lo publiqué en redes sociales, para quien quiera, a quien esté interesado con el tema, a asociaciones civiles, feministas, activistas, yo invité a las regidoras que presiden Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género, al presidente de distintos municipales, invité a diputada, invité inclusive a autoridades municipales, ¿sí?, para que están sensibles al tema, para que conozcan, porque no nomás es darle una continuidad, es darle todo un seguimiento, un protocolo, porque sabemos que hay, por ejemplo, muchas órdenes de protección, pero están en el olvido, no hay una continuidad, no hay gente preparada, no están capacitados, y sigue siendo Guadalajara una ciudad de los primeros lugares donde se ejercen mayores violencias contra las mujeres. Jalisco, Guadalajara, es de los primeros lugares en cuestión de violencia sexual. Me gustaría retomar esto que mencionaba en una parte de la charla, la desaparición de la secretaría, ¿cómo ha impactado y cómo se está reestructurando, es decir, estos apoyos que antes se brindaban a través de esta institución, si se siguen brindando, pero de qué manera? Yo, como te lo digo, es poca la actividad que yo he visto, tengo entendido que hay presupuesto que no se ha ejercido, que inclusive lo tiene otra secretaría, no la secretaría de la igualdad sustantiva, y es un presupuesto federal que se va a tener que regresar en lugar de aplicarse a los temas de violencia, a los temas de mujeres en el estado de Jalisco. Pero se va a tener que regresar porque no se va a ejercer. Ejerce, porque no se ejerce, entonces sería interesante cuestionar a la titular de la secretaría qué es lo que está pasando, por qué no, por qué está esa opacidad por parte de la secretaría de la igualdad sustantiva. Y mientras esto sucede, regidora, como bien lo decía, seguimos teniendo... Seguimos siendo Jalisco de los primeros lugares donde hay más violencia. Y el tema de la impunidad, que también es otro de los grandes factores. Corrupción, impunidad, inseguridad, y dígame que mujeres, el 7% de las mujeres están dejando de estudiar por los temas de inseguridad. Más de mujeres arriba de 50 años, un 37% de mujeres mayores de 50 años, hemos sufrido un tipo de violencia. Más del 70% de las mujeres ha sufrido un tipo de violencia en Jalisco. ¿Cuáles son las edades entre 19 y 24 años las que son mujeres más violentadas, más acosadas, más abusadas? Desde los ayuntamientos, ¿qué se puede hacer, regidora? Sobre todo, considerando también que hay mucha responsabilidad en cuanto a las alertas y sobre todo que son muchas veces, o son más bien los policías municipales, a quienes se les deriva esta responsabilidad de custodiar o de cuidar a las mujeres a quienes han obtenido alguna alerta. Realmente es donde se va y se denuncia, y es donde se les da seguimiento, pero yo te lo digo de manera abierta, están saturadas. Conmigo acuden, me marcan, me visitan ahí en la comisión, mujeres que de alguna forma se sienten acosadas, violentadas, inclusive corre peligro su vida, y nosotros las hemos acompañado paso a paso para que se les declare su alerta, y tengo entendido que son más de 1,160, pero no se les dan seguimiento. Están estancadas y esperemos que se reactiven para que esas mujeres realmente puedan contar con la seguridad que como gobierno tenemos que entender. En días pasados me marcaron, me contactaron por redes sociales, una chica que se quiere divorciar, que recibe amenazas del esposo, eso es una persona, un médico, una persona con un nivel adquisitivo alto, y se sentía violentada, entonces ella me dijo que ya había iniciado un proceso, pero que no había concluido, no le habían decretado la alerta de género, checamos y por un detalle no se le dio continuidad, entonces se reactivó y la chica ya cosa de esa protección, ¿verdad? y esperemos que se resuelva y que ejemplos como estos sean constantemente y no queden rezagadas en un archivo y no haya, y siga corriendo peligro a las mujeres. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿La saturación, la falta de personal, la falta de presupuesto? Pues es todo, es un conjunto. O incluso las ganas de atenderlas. Ante todo es la voluntad política, con voluntad política se pudiera ya estar en otro avance, yo vengo de la sociedad civil organizada, cada que hay un cambio de gobierno, un cambio de administración, se vuelve a tocar el tema, se vuelve a hacer la nueva programación, se vuelve a empezar, cuando ya deberíamos de haber, debería de haber una continuidad y empezar a bajar realmente los niveles de violencia, y que es lo que pasa, por lo contrario, día con día aumenta la violencia. Claro, y en este sentido, ¿han tenido ustedes algún acercamiento con la titular del Instituto de las Mujeres, incluso con el gobernador? ¿Qué les ha dicho en esta materia? El Instituto de las Mujeres ya desapareció, con la nueva figura, el secretario de la Igualdad Sustantiva, no cero acercamiento hemos tenido. Pero, ¿cuál es la razón? Porque se supone que debería de haber esta comunicación entre municipios y Estado. Ajá, por ejemplo, yo he tenido únicamente dos acercamientos, en una ocasión me solicitaron un espacio porque venían a hacer un trabajo a nivel federal, lo bajaron a estatal, tuve el apoyo por parte del Instituto del Gobierno de Guadalajara, acudieron conmigo, se les brindó el espacio, se trabajaron, y el día de hoy también me están invitando, me están convocando a una capacitación que se tendrá sobre temas de violencia. Son las dos únicas invitaciones que he tenido, y lo cual realmente lo considero pobre, porque es una secretaría de recién creación, pero sí la veo con, no con el mismo ímpetu, no con la misma fuerza, no con las personas capacitadas, y sobre todo con la voluntad de querer sacar el tema adelante. Regidora, usted nos mencionaba que viene de la sociedad civil, y hemos visto, en realidad el tema de la violencia en contra de las mujeres es muy complejo, porque involucra muchos factores, algo de lo que ya hemos hablado, la voluntad política, pero los recursos también, la falta de capacidad de personal, pero también estas divisiones que muchas veces se dan entre las propias organizaciones ciudadanas, o si el gobierno se decanta o no por ciertos grupos, esto me parece que también ha frenado muchísimo la lucha. Exactamente, yo pienso que los colores políticos, los partidos, el origen, tiene que ver mucho, ¿sí? Se juntan o se apoyan, se protegen con el partido que está en gobierno, la oposición la tratan de hacer un lado, yo te puedo decir que hay muchos eventos en los que yo no soy requerida, y soy titular de una comisión como es la de Derechos Humanos e Iguales de Género, lo entiendo, y así me lo marcaron, tú eres oposición, nosotros somos gobierno, ok, adelante, desgraciadamente quienes salen perdidos son ellos, porque al final no desempeñan su labor como debería de ser, que es servir a los ciudadanos. Bueno, esto que nos menciona realmente es muy grave, una declaración así de tan directa, de decir por ser oposición no te invitamos siendo usted una autoridad. Totalmente, en días pasados vino la titular de la Conavín al ayuntamiento, y la mandé a saludar, me dijo, sí, me dijeron que habías cancelado, y le digo, momento, yo no cancelé, no fui requerida. Bueno, Requidora, pues esperemos que estas diferencias se solventen. Es la voluntad política para llevar a cabo un buen gobierno. Por el bien de un problema tan grave como es el de la violencia en contra de las mujeres, así que bueno, estaremos atentos a esta conferencia el próximo lunes, con la titular de la Conavín, la doctora Candelaria Ochoa. ¿Mañana? Es mañana, viernes 22, 12 del día, Jabil Do, del Ayuntamiento de Guadalajara, Hidalgo 400. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Eva Viles Álvarez, regidora en el municipio de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias. ¡Gracias!